Activa Telcel sin frontera al asterisco 711 y crece tu plan. Información en www.telcel.com XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje Edición 20.847 La CENTE penetró las escuelas a través de asambleas informativas La coordinadora incita a los padres a participar en los bloqueos y protestas Y ofrece dinero por ello, denunció la Asociación de Padres de Familia Lo confirmó, el secretario general del SITEM de Iguanima ratificó los comentarios El presidente de la Asociación de Padres de Familia, la CENTE, paga para acudir a marchas, acusó Un repunte de conjuntivitis se ha registrado en la entidad de enero a la fecha 13.618 casos se han presentado superando la cifra oficial del 2014 Reportó el sector salud El secretario Juan Filigrana rechazó que Tabasco ocupe el segundo lugar nacional en casos de VIH Como ventiló la semana pasada la CNDH De rosa se pintó la tarde de ayer el circuito de la deportiva durante la caminata en contra del cáncer de mama Dicho padecimiento es la principal causa de muerte entre las tabasqueñas Reportó la Secretaría de Salud El presupuesto 2016 viene bien, indicó el secretario de finanzas a Mes Ramos Al ser cuestionado sobre las proyecciones que se tienen para el próximo año En el Poder Judicial no habrá adelanto del aguinaldo a los trabajadores por el buen fin Confirmó su titular Jorge Priego Y conforme a la ley orgánica y no por vínculos de amistad Se designará al sustituto del ex magistrado Jorge Montaño Aseguró la presidente del TEP, Yolida Bey Alvarado En breve se hará el nombramiento, acotó Mientras al TEP le haga falta el magistrado no podrá sesionar en el pleno Resaltó además su presidenta quien confirmó que ya notificaron al Senado del juicio de procedencia Que se aprobó contra Montaño La coordinación de asuntos jurídicos del gobierno deslindó al gobernador del desafuero de Jorge Montaño Justificó que desde lo legal el ejecutivo no tiene competencia en el tema Y desde lo político se mantuvo al margen Hoy y mañana se mantendrán las lluvias en la entidad De estas caerán en forma de chubascos de 50 a 75 milímetros según el pronóstico La Conagua alertó a la población de la región de la sierra Que continúan crecidos los ríos Teapa, Tacotalpa, el río de la sierra y el Pichucalco Las lluvias más importantes de las últimas horas se registraron en Tacotalpa, Teapa, Centla y Huimanguillo según los reportes Por más de tres horas padres de la escuela Graciela Pintado de Madrazo bloquearon la avenida Ramón Mendoza Denunciaron que temen por la seguridad de sus hijos ante la falta de mantenimiento en el plantel El convenio con CFE para regularizar a usuarios con adeudos no contempla acciones legales para quienes se retrasen en los pagos Aseguró el gobierno del estado El coordinador de asuntos jurídicos Juan José Peralta rechazó que los bienes de usuarios sean embargados Si no pagan conforme al convenio a como denunció el PRD Descartó además que despachos estén involucrados en el convenio El delito de secuestro en México creció 6% en septiembre en comparación con el mes anterior reportó la activista Isabel Miranda de Wallace Siete de la mañana a tres minutos El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación planteó a los senadores una reforma para quitar el registro a los partidos Que violen el modelo de comunicación política en los procesos electorales No existen elementos para sancionar a López Obrador por su gira al Vaticano Aseveró el presidente del INE Lorenzo Córdoba A la Semarnat le costará caro estrenar nueva sede Tras adquirir un edificio de 22 pisos en 2.833 millones de pesos La Secretaría se dio cuenta que la nueva sede no está en posibilidad de ser ocupada Después de un debate más de 11 horas y de que la alianza PRI-Verde-PES rechazó todas las propuestas Para disminuir el IVA en la frontera y la deducibilidad de las colegiaturas El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la miscelánea fiscal y la ley de ingresos 7-4 de los deportes La Federación Alemana negó la compra de votos en la elección del Mundial 2006 El chicharito del Bayern buscarán reivindicarse ante la Roma en la Champions League El técnico de la selección mexicana viajó ayer lunes a Europa Para entrevistarse con los jugadores mexicanos que militan en el viejo continente Y Angélica Fuentes retomaría el control de Chivas y Omni Life en 10 días según sus abogados Hoy arrancan los cuartos de final de la Copa MX Toluca enfrenta Oaxaca, Leona Cruz Azul y Chivas contra Veracruz Los azulejos de Toronto despertaron en su regreso al Sky Dome Para superar 11-8 a los reales de Kansas City Y acercarse en la serie 2 juegos a 1 Hoy será el cuarto de la serie de la Liga Americana En la Nacional, los Mets visitan a los cachorros de Chicago con la serie a su favor En la Liga Mexicana del Pacífico arrancan series Navajo en Jalisco, Cañeros en Hermosillo, Mexicali en Culiacán y Mazatlán en Obregón Un día antes de lo previsto, Oscar Pistorius abandonó la prisión Pero seguirá en arresto domiciliario Roger Federer jugará en la Plaza de Toros México en marzo del 2016 Un partido de exhibición Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Tucatán Buenos días México